¿Qué es el Chapo Guzmán? Han pasado tres largos años desde que Kate Day Castillo conoció a Joaquín Guzmán Loera, o lo que es lo mismo, al Chapo Guzmán. Su historia no solo fue objeto de persecución policíaca o de incontables memes, ahora es parte de la ficción. Si no quieren saber, no sigan leyendo. Pero en la tercera temporada del Chapo, serie de Netflix, su encuentro quedó plasmado tal y como Kate lo contó en Como conocía al Chapo, documental que puedes encontrar en la misma plataforma. Irán Castillo dejó a un lado su personalidad de niña buena, para interpretar a Vanessa Espinoza, una actriz que se convirtió en objeto de deseo del peligroso narcotraficante. ¿Hasta aquí muy real, no? De hecho se le cambió el nombre a Kate para evitar una demanda, pero las coincidencias son tremendas, ya que incluso Vanessa es la emperatriz del norte. Aunque Irán dijo a varios periódicos de Estados Unidos que no es precisamente Kate, ay, ajá. Es un personaje al que le pasa lo que a ella, pero no es ella. Aunque se llaman amigos, en la serie se da a entender que Vanessa fue quien puso al Chapo en bandeja de plata a la DEA de manera inconsciente, porque falló en advertirle que la DEA la vigilaba. Al final, y como pasó en la vida real, este incidente lleva la captura del Capo. Pero además de su fijación por Kate, perdón, Vanessa, lo interesante de la tercera temporada es ver como el Chapo era ayudado y apoyado por instituciones gubernamentales de alta esfera, como el interpretado por Humberto Busto, el secretario de Gobernación con tendencias gay que manipula toda la relación entre el gobierno y el narco, muy al estilo de un Frank Underwood a la mexicana. No solo eso, esta tercera parte de la ficción también muestra, como las anteriores, el lado humano y vulnerable de Guzmán Loera, que en esta ocasión se enfoca a su rol como padre y sus muchas ganas de ser un hombre dedicado a su familia. Más noticias en MSNK y Clint Jenner quiere trabajar con Marvel. Video de Bang Sohovis, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones o homing.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De W.com y canta un poco de su próximo tema y éxito. Visita nuestro sitio web. http dos puntos barra barra vid punto li barra dos nt2 w z5 imagen televisión un cancelar cero 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 treinta y nueve configuración desactivado hd hqs de lo kyle and jener quiere trabajar con marvel kyle and jener quiere trabajar con marvel bands ovi's ver más vídeos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones zooming punto Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Cell del Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos Cell. País 1-31 Timmy Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El país 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre verboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone 1-6 Camerone 2-59 Ligean 2-6 BMW El Zap Kleistroiny Universitas de Dez